Desde el mes de noviembre del año anterior a la fecha, erradicar un total de 3.392 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca. Asimismo, mediante actividades de interdicción aérea, se han destruido 99 laboratorios destinados al procesamiento de base de coca y un laboratorio destinado al procesamiento de cocaína en los municipios de Cantagallo, San Pablo, Cimití y Santa Rosa, sur de Bolívar. Continuaremos con los operativos en la lucha frontal contra las diferentes manifestaciones del delito en el Magdalena Medio. Se reitera la invitación a denunciar a través de la Línea Nacional Antidrogas 167, información relacionada al tráfico de estupefacientes o cualquier actividad relacionada con el narcotráfico.